La CONMEBOL le hizo un pedido especial a la FIFA. Dicho pedido es que los jugadores de los cuatro países sudamericanos que disputarán la Copa del Mundo, es decir, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, sean cedidos por los clubes el 9 de noviembre, es decir, unos días antes del inicio de la competencia en Europa, esto teniendo en cuenta que las ligas en dicho continente finalizarán el 13 de noviembre, apenas una semana antes del inicio del Mundial en Qatar. A cambio de esto, desde la CONMEBOL ofrecieron no citar a dichos futbolistas para la fecha FIFA de marzo, mes en el que iniciarían las próximas clasificatorias al Mundial de México-Estados Unidos-Canadá en el 2026. Vendrán días claves en la previa de la Copa del Mundo para saber si FIFA terminará intermediando entre CONMEBOL y las ligas de Europa. Cabe resaltar que dicho pedido se hizo en la reunión que tuvo toda la CONMEBOL en Luque, Paraguay, para también acordar de manera unánime el apoyo hacia la candidatura de Gian Infantino con el objetivo de que éste sea reelecto como presidente de la FIFA. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones.